Bienvenidos a nuestra tercera parte de este tema número seis, que es esto del estudio de la Biblia, pero de una manera devocional. Nosotros la conocemos como una disciplina devocional. Es muy importante que reconozcamos algo fundamental, y es que esta parte de la investigación científica no es totalitaria, y tampoco debemos descuidar, es fundamental la parte devocional. Y qué importante es dar ese sentido fundamental antes de hacer nuestras interpretaciones o nuestro estudio bíblico o lo que queremos extraer de la Palabra de Dios. Para esto vamos a irnos a un pequeño video. Más que un método de lectura reflexiva o de lectura de estudio, la lectio divina o la lectura orante de las Escrituras es una invitación a dialogar con lo divino, a dialogar con Dios. A través de este proceso los textos van cobrando diferentes imágenes y básicamente cobran vida para guiarnos a una relación que es más íntima y que es más comprensiva de lo que Dios está pidiendo y lo que Dios está ofreciendo, ¿verdad? Y por eso nos abre la mente hacia nuevos espacios con lo divino y básicamente con Dios. Así que es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Casi seguro los que me están escuchando son todos de una tradición como la mía, una tradición protestante. Y cada vez que pensamos en leer las Escrituras nosotros en el mundo protestante siempre estamos enfocados en entender las Escrituras, en ir a comprender el texto y a veces hablamos de la gramática y hablamos al griego y al hebreo y nos gusta rebuscar en los verbos y en las acciones de lo que es la Palabra pura. La lectio divina como práctica espiritual no busca eso. No busca irse tanto a entender, sino a escuchar en profundidad lo que Dios está proponiendo para el aquí y para el ahora. Es un enfoque mucho más de contemplar y no solamente de buscar los detalles en el texto sino de analizar todo de una forma completa, ¿verdad? Una forma que diríamos más holística, más integral. ¿Dónde está el Dios vivo en este momento? ¿Qué me está diciendo el Dios de amor, el Padre? ¿Qué me está comunicando a través de esta lectura que es viva y que está actuando en mí y que me está transformando a la misma vez? Qué importante entonces la lectura de la oración contemplativa y la lectura reflexiva o la lectura orante, la lectio divina de la que estamos hablando. Se forma un espacio realmente único porque refleja un poco lo que somos nosotros, nuestras luchas, nuestra esperanza, lo que estamos buscando, pero también nos une como comunidad. ¿Verdad? Es importante decir que la lectio divina practicada en comunidad nos fortalece y nos anima a discernir el momento de Dios para la comunidad actual, ¿verdad? Importante. La lectio divina no es simplemente una técnica de lectura, como hemos dicho, casi se convierte entonces en un modo de vida, en una forma de actuar, de integrar eso que Dios me está diciendo con lo que estoy leyendo, con lo que ha pasado en la historia del pueblo con Dios y del ser humano con Dios y entonces vivir bajo ese contexto de continuo discernimiento. Por eso es importante la lectio divina integral en nuestra vida diaria y poder entonces tener una verdadera jornada espiritual, explorando las Escrituras a la misma vez que la vamos leyendo, la vamos meditando, la vamos orando y la vamos contemplando también. Qué Dios quiere hacer en el aquí y en el ahora a través de su palabra y cómo esa palabra sigue siendo viva y eficaz y cortante, ¿verdad? Desafiante para la vida del cristiano. Muchas gracias. Les invito a practicar la lectio divina, la lectura orante de las Escrituras y espero que sea de mucho provecho en vuestra vida espiritual y también fomentenla en vuestras comunidades de fe, que mucho la necesitamos. Muchas bendiciones. Perfecto. Miren, qué explicación tan importante que nos dieron y qué fundamental es comprender esta parte de la lectio divina. Pero vamos a continuar con nuestro tema, continuando con la parte tres que nos corresponde a este tiempo. Nos quedamos la vez anterior, hablamos sobre la preparación de nuestro tiempo dentro de las prioridades para acercarnos a Dios, justamente hacer esa interpretación o extraer el mensaje que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a ver este segundo punto, que es la investigación. Anótelo, la investigación. Y este paso tiene por objeto el extraer el significado original de las Escrituras. Pero escúchale bien, pero siempre y cuando produzcan un acercamiento hacia Dios. Miren, que haya un acercamiento hacia Dios, pero partiendo de un principio fundamental. Primero, que tiene que ir acorde a la experiencia personal del autor con Dios. Y esto a su vez de cómo este mensaje, este mensaje que dieron los autores, condujeron a los escuchas hacia la presencia de Dios. Así de sencillo. Es fundamental para este momento de la investigación, cuando usted vaya a la palabra de Dios, es que tenga en consideración eso. Usted tiene que ver cómo este autor se conectó con Dios y cómo también se conectó con las personas que él dio el mensaje que Dios quería que dé. Para el efecto, les voy a poner un ejemplo. Filipenses 4.9, ¿qué nos dice? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Miren, además, lo que han visto en mí, y el Dios que nos da paz estará con ustedes. Esta es una invitación que le hace el Señor. Dios mismo le hace esa invitación. ¿A qué? A que usted vea esa relación que existe entre el autor y el pueblo. Y le está llamando a usted. Pongan en práctica lo que yo les digo. Esto me está revelando lo que acabo de investigar en este versículo tan pequeño. Y eso es lo que usted tiene que tener cuidado. Cómo se conectó el autor justamente con Dios. Y cómo se conectó también con aquellas personas a quien dio ese mensaje. Ahora, para poder hacerlo más sencillo, vamos a referirnos a tres puntos particulares. Cómo esta investigación tiene que influir en mi conocimiento. Cómo esta investigación tiene que influir con mi comportamiento como investigador. Y cómo esta investigación también influye en mis emociones como investigador. No es simple que usted vaya a la palabra, coja, la lea, y yo tengo la revelación. No, no, no. Así lo vimos en la entrevista a nuestro querido pastor. Las cosas no son así con Dios. Por eso vamos a ver qué es lo que pasa en relación a mi conocimiento cuando yo estoy interpretando la palabra de Dios. Y es importante reconocer esto de esta disciplina devocional. Cuando investigamos con la disciplina devocional, el conocimiento nuestro, nuestro conocimiento como investigador, me debo ajustar justamente a los conceptos que Dios dio a los autores para comunicar a ese pueblo original. Qué importante yo ponerme justamente en ese momento como que fuera parte del autor que escribió eso. Qué conceptos Dios le dio y yo tengo que asumir eso porque es la palabra de Dios. Tengo que tener esa conexión, esa unión íntima. Primera cosa. Segunda cosa. Romanos 11, 33. ¿Qué nos dice? ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios? Estos son tips que les estoy dando para que usted vea que la palabra de Dios es verdadera y usted tiene que sujetarse a esos conceptos. Por eso dice, ¿qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Y cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos? Muchas veces no comprendemos. Pero es la palabra de Dios y siempre es agradable y perfecta. Por eso, la disciplina devocional, como la estamos viendo, debe estar estrictamente ligada a los hechos de las Escrituras. No puede ir a otro libro, no puede ir a investigaciones. No, usted tiene que ir a la palabra de Dios para afinar nuestros conceptos justamente con lo que Dios nos dice. Ahora, ¿para qué es necesario esto? ¿Para qué le hago hincapié en esto? Es justamente para no caer en especulaciones y tampoco caer en errores. Es por eso que esta disciplina devocional tiene que hacer ciertos cuestionamientos, a diferencia de la hermenéutica científica y la hermenéutica bíblica. No, no. Aquí la disciplina devocional o hermenéutica devocional hace algunos cuestionamientos fundamentales que no lo hacen las otras investigaciones. Y les voy a dar el primer cuestionamiento. La primera es que a través de la disciplina devocional nosotros nos cuestionamos una cosa. ¿Cómo se revela en el texto la experiencia del autor con Dios? Veamos cómo se revela la experiencia del autor con Dios en el texto que estoy leyendo. Y para eso les voy a leer el Salmo 59, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Yo, estamos hablando de la experiencia del autor con Dios. Yo, por mi parte, te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Así de una. Te alabaré en la mañana por tu poder y amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos. Porque eres mi fortaleza y porque ha sido mi refugio en los momentos de angustia. Miren, qué experiencia más grande que tuvo el salmista en esta revelación. Estaba dando justamente toda la gloria y la honra a Dios. ¿Y qué expresaba? Justamente el deseo de alabarle. Estaba expresando la necesidad de que Dios le proteja. Sabía que Dios le ama. Y por eso iba a cantar y reconocer que Dios era su fortaleza. Esa experiencia es justamente la que cuestiona la disciplina devocional. ¿Qué quería decirnos del autor en esos momentos, en sus emociones? El segundo cuestionamiento que nos hacemos es, ¿cómo invitaban los autores a su audiencia a vivir una experiencia con Dios? Fundamental. He recibido esto yo. El Señor me ha permitido. Ahora, ¿qué debo transmitir a las personas que están bajo mi responsabilidad? ¿Qué debo decir a las personas que Dios ha puesto en mis manos para que yo los guíe? Entonces, resulta que para esto nos vamos a Proverbios 3, 5, 6. ¿Y qué dice? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Tome en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Así de sencillo. Estábamos, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cómo invitaban los autores a su audiencia a vivir una experiencia con Dios? ¿Y qué les decía? Pongan su confianza en Dios porque yo la puse y Dios me ha levantado. Estaba poniendo parte de su experiencia justamente transmitiendo a ellos y aparte la revelación de Dios. Y también tomen en cuenta a Dios, o sea, no, 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 no se fijen en otra cosa. Miren, qué importante estos cuestionamientos que hace la disciplina devocional para poder extraer justamente lo profundo de los sentimientos de nuestro Dios a estas creaciones que somos nosotros. Ahora, esto en cuanto a, en cuanto a, vamos al comportamiento, vamos ahora, estuvimos viendo en cuanto a mi mente y yo que yo debo estar conectado justamente que mis conceptos estén conectados con lo que Dios me está diciendo, no con otras cosas. Y la segunda que vamos a ver es el comportamiento. Mi comportamiento, ¿cómo tiene que estar? ¿Le parecería correcto a usted? Le pregunto, que usted no tenga un testimonio digno de nuestro Dios y esté tratando de interpretar la palabra de Dios, ¿qué le va a revelar Dios? Entonces, esta parte del comportamiento como investigador o como llamado a preparar una prédica o preparar un tema que me están pidiendo, tengo que contestar muy claro en esto, mi comportamiento. Y es fundamental porque nuestra conducta determina si podemos acceder a la presencia de Dios. ¿En dónde? A través de los textos bíblicos. El significado original obtenido debe reflejarlo. Usted no puede ir por ahí simplemente diciendo, el Señor me ha revelado esto cuando usted anda por la diversión del mundo. No, 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 así no es, no funciona así. Por eso, si nuestra vida no es testimonio y no disponemos, y no disponemos a estudiar esos textos sagrados, escuche bien, los resultados no van a reflejar la verdad. Y peor aún, una revelación espiritual. Quedarán meramente en palabras sin sentido que no llenarán nada. Por esta razón, los escritos de los autores bíblicos revelan los efectos que tuvieron sus acciones. Usted lea a Pablo, lea a Juan, lea a Mateo. Usted puede sentir una pasión, un amor incondicional con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe reflejar cuando nosotros leemos también. Las respuestas de sus oyentes en ese entonces con estos autores fue grande, emotiva. Ahora, ¿qué estamos nosotros tratando de darles a aquellas personas que necesitan? Pero usted necesita, fundamentalmente, es demostrar con sus acciones, ser testimonio. Hechos 2.38 nos dice algo importante. Arrepiéntanse, bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso les contestó Pedro. Y reciban a cambio el don del Espíritu Santo. Usted quiere ir a la presencia del Señor, a ver qué necesita esa revelación en su vida para que usted pueda cambiar su modo de vivir o que le ayude en alguna situación o que tenga que usted investigar para poder dar a conocer a las personas que están bajo su responsabilidad. Tiene que tener una actitud digna. Por eso, en Hechos 2.38 nos anima a que vayamos limpios, a que vayamos honestos a la presencia de Dios. El tercer punto que vamos a ver son las emociones. Ya vimos nuestros conceptos, estamos viendo nuestras, vamos a nuestras emociones, pero también acabamos de ver esta parte fundamental que nos llama a la atención que es nuestro comportamiento. Ahora, mis emociones, ¿cómo deben ser? La disciplina devocional debe mostrar la parte emocional del significado original en mi encuentro personal con Dios. Así de sencillo. Si es que no, si es que no está así, no he sentido el avivamiento de mí a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que debe mostrar la parte emocional del significado original en mi experiencia con Dios. Y este aspecto se suele pasar por alto en la interpretación científica. Allá más van a la parte investigativa, a la parte de la gramática, del contexto social. Pero no, esto no lo ven aquí. Ahora, tenemos evidencias, tenemos evidencias, escúcheme bien, de que los autores bíblicos expresaron sus propias emociones y afectaron las emociones de las personas que las escucharon. Y eso usted vaya, revise la palabra de Dios y usted va a encontrar justamente todas esas anécdotas. Donde en el libro de los hechos usted va a encontrar cosas asombrosas. Gente que se transformó al cristianismo, que se hicieron seguidores de Jesús. Justamente por el mensaje que daban los apóstoles. Ahora, Hechos 8, 35, 38, nos cuenta una anécdota muy interesante. Y este es, les hago el recuerdo como antecedente. Era la experiencia de Felipe con el Etíope. Cuando el Etíope trataba de entender lo que estaba leyendo el libro de Isaías y no sabía qué es lo que pasa. Pero entonces dice que Felipe abre su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, le anuncia el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegan a un lugar donde había agua y el etnúco le dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, sí, si crees con todo tu corazón, puedes, puedes bautizarte. Y dijo, creo que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios del Etíope. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron. Y Felipe bautizó al etnúco. Esa es la manera como la palabra de Dios, cuando usted está sintiendo lo que Dios está vivo en su corazón a través de la palabra, puede hacer en las personas. Usted puede transformar. Usted puede llegar a cambiar una realidad tal vez vacía de las personas o con problemas de las personas. Justamente cuando usted tiene vivo en sus emociones la palabra de Dios. Ahora, las experiencias intensas de la cercanía a Dios dan lugar a que se realcen esas emociones. Por lo tanto, hay que priorizar lo que los textos bíblicos nos revelan sobre las emociones de los autores. Qué fundamental. Debemos dar prioridad a eso. Porque no se trata solamente de palabras. No se trata simplemente de textos que escribió un hombre. No, es la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos que priorizar lo que los textos bíblicos revelan sobre las emociones de los autores. Y sobre también sus audiencias. Y cómo expresaron esas experiencias sobre la presencia de Dios. Un ejemplo claro es la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en Juan 4.29? Esta mujer después de escuchar a Jesús sale corriendo y dice, venid. Ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Esas emociones fuertes son las que nosotros debemos asumirlas también en nuestra vida. ¿Cómo lo asumimos justamente cuando tengo mi mente y mis conceptos alineados justamente a la palabra de Dios? Esos conceptos míos alineados a los conceptos de mi Dios. No pueden estar separados, no pueden ser diferentes, no puedo yo creo esto o yo creo este otro. No, 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 no. Así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Por eso dicen nuestros conceptos alineados a los conceptos de Dios. Para hacer una verdadera investigación. Segundo, mi conducta, mi conducta tiene que dar testimonio de que estoy conviviendo con Dios. No puedo yo ir a hacer una investigación cuando mi conducta dice lo contrario. No podemos hacer eso. Estaría mintiéndose a sí mismo y mintiéndole a Dios y mintiéndole a las personas bajo su responsabilidad. Tercera cosa. Hablábamos también de nuestras emociones. Debemos expresar justamente ese sentimiento de los autores. Lo que ellos sintieron debe afectarme a mí también como le afectó a ellos. Porque es la palabra de Dios. La que está abierta para que usted pueda conocer. La que está abierta para que usted lleve ese mensaje a las personas y también sean afectadas. Por eso es fundamental, haciendo un poco de corderios. Esto de la lectio divina es fundamental. No podemos dejarle a un lado. Porque estamos mostrando reverencia a nuestro Dios. Estamos demostrando humildad ante mi Dios que a mi conocimiento es insuficiente como para yo comprender la sabiduría de Dios. Y necesito que Dios, que Dios a través de su palabra, me revele. Por eso hablábamos de la lectio, la lectura de la palabra. Meditar en esa palabra. Orar para que Dios me dé ese entendimiento. Me permita justamente entrar a esa revelación. Y por último, la contemplación. Fundamental. Hemos avanzado hasta el tema de la investigación. Y en nuestra próxima reunión vamos a hacer el tema de la aplicación. Pero le dejo esto para que lo abrace en su corazón y le sirva también para comprender que es importante hacer las cosas correctamente en la interpretación de la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos. Juntos, exaltemos y alabemos el nombre de Dios. Proclamando que venga tu reino en un tiempo especial de compartir el pan de vida con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos. Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo, somos tu pueblo. Quiero vamos a orar al Señor Jesús al que está sentado en el trono. Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Solo a ti, Señor Jesús Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos, revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tu presencia, Jesús Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder Solo a ti, Señor Y llámosle juntos al Señor que Él es santo Solo a ti, Señor Solo a ti, Señor Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y vamos a decir una vez más, Señor, al que está sentado en el trono. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos todos ustedes al culto dominical Asoma, para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Así que estamos entrando a la presencia del Señor, dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, reconociendo que Él es nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, y que está con nosotros en este momento. Así que, bienvenidos todos. Hoy tendremos esta Santa Cena. Así que usted, ahí en su casita, también prepare el pancito, prepare el vino, prepare el juguito de uva, prepare el ambiente, prepare su corazón. Busque a su familia para que se junte, y junto con usted vamos a realizar este hermoso tiempo de la Santa Cena. Así que, bienvenidos todos. Amén. Sí, bienvenidos a este tiempo especial. El Señor nos dijo algo especial antes de ir a la presencia del Padre, y fue algunas palabras que dijo, hagan esto en memoria de mí. Y este tiempo justamente es en la memoria de nuestro Salvador. Así que, bienvenidos, mis hermanos, a esta bendición que es participar en la memoria de nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, vamos a leer un Salmo hermoso, para que nos alimentemos de la Palabra desde el comienzo. Así que, vamos a leer el Salmo. Salmo 119. La Palabra de Dios comienza diciendo lo siguiente. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios, y los buscan de todo corazón. Dichosos los que cumplen, ellos no cometen ninguna maldad, porque van por los caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. ¿Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir con tus estatutos? Así, no sentiría yo vergüenza de atender a todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero cuando haya aprendido tus justas sentencias. Quiero obedecer tus estatutos. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? No, obedeciendo tu palabra. Yo te busco y te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la alabanza. Vamos a seguir alabándole a nuestro Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón. Y hoy vamos a decirle al Señor, Señor, Tú eres increíble, Tú eres poderoso. Así que vamos a decirle eso al Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Tú eres increíble, todopoderoso, grande, Tú eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh Solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo Eres invencible Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo Exaltado estás Cristo exaltado estás Y también hoy queremos decirle al Señor Jesús, Tú eres Yeshua, Tú eres nuestro Salvador, el que se entregó. Y hoy queremos exaltar Tu santo nombre y declarar que Él es nombre sobre todo nombre. Así que hoy ponga su corazón y dispóngalo hacia el Señor en la posición que usted desee de pie, de rodilla, cerrando los ojos, levantando sus manos, pero que su cuerpo demuestre esa honra a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y hoy queremos decirle al Señor que Él es todo nuestro amor, todo, todo, Él se merece todo. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Mi orgullo me sacó del jardín, mi orgullo me sacó del jardín, mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo. De gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo. De gracia se recibe, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Ah, 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 Yeshua Ah, 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 ah Bendito el Señor Cómo nos dale la gloria y la honra al Señor Nos permite alabarle y llegar hacia Él Expresándoles todo nuestro amor Todo nuestro respeto Toda nuestra devoción hacia Él Y este tiempo es especial Es un tiempo de ofrendas Un tiempo, posiblemente usted pueda que se pregunte Cómo es que Asoma Visión Se mantiene en esa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo Y es justamente a través de esos diezmos y ofrendas Y para el efecto vamos a leer Mateo 28, 19, 20 Dice la palabra del Señor Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén, papito Dios Hoy queremos dar gracias por esos corazones adivosos Que permiten que podamos seguir en esta obra de papito Dios Como el corazón de Luis, de Cintia, de Alicia, de Teresa, de Rocío, de Julia Estos hermanos, al igual que muchos hermanos más se han comprometido En esta obra de Dios A través de este canal para que sea de bendición para muchas personas Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojitos y decirle Padre amado, Señor Tú miras el corazón de tus hijos e hijas, Señor Que dan de buena voluntad, Señor Y bendices esas acciones, papito Dios Porque tú eres un Dios generoso, Señor No escatimaste ningún esfuerzo, nada, Señor Y entregaste a tu propio hijo Sino que también nos enviaste ese amor divino a la humanidad Para nuestra salvación Gracias, papito Dios Porque nos invitas a participar Justamente con esas ofrendas y esos diezmos Con generosidad de un corazón alegre, papito Dios Como te agrada a ti Con la promesa, papito Dios Que tu gracia será derramada en todo lo necesario En toda circunstancia en nuestras vidas Para continuar con tu buena obra Por nuestro Señor Jesucristo Amén Ahí en la pantalla usted tiene Justamente esos números de cuentas Para que si usted está con el corazón deseoso De contribuir para la obra del Señor Lo haga a través de estos números de cuentas Bendito sea el Señor Amén Prepare su corazoncito Ahora vamos a ver un videíto hermoso Del Evangelio de Mateo Del capítulo 21 El versículo 18 al 32 Así que vamos a ver este hermoso video Muy de mañana Cuando volvía a la ciudad Tuvo hambre Al ver una higuera junto al camino Se acercó a ella Pero no encontró nada más que hojas Nunca más vuelvas a dar fruto Le dijo Y al instante se secó la higuera Los discípulos se asombraron al ver esto ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos Les aseguro que si tienen fe y no dudan Les respondió Jesús No solo harán lo que he hecho con la higuera Sino que podrán decirle a este monte Quítate de ahí Y tírate al mar Y así se hará Si ustedes creen Recibirán todo lo que pidan en oración Jesús entró en el templo Y mientras enseñaba Se le acercaron los jefes de los sacerdotes Y los ancianos del pueblo ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta Si me la contestan Les diré con qué autoridad hago esto El bautismo de Juan ¿De dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí Si respondemos del cielo Nos dirá Entonces por qué no le creyeron Pero si decimos de la tierra Tememos al pueblo Porque todos consideran que Juan era un profeta Así que le respondieron a Jesús No lo sabemos Pues yo tampoco les voy a decir Con qué autoridad hago esto ¿Qué les parece? Continuó Jesús Había un hombre que tenía dos hijos Se dirigió al primero y le pidió Hijo ve a trabajar hoy en el viñedo No quiero Contestó Pero después se arrepintió y fue Luego el padre se dirigió al otro hijo Y le pidió lo mismo Este contestó Sí señor Pero no fue ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero Contestaron ellos Jesús les dijo Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas Van delante de ustedes hacia el reino de Dios Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia Y no le creyeron Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas Sí le creyeron E incluso después de ver esto Ustedes no se arrepintieron para creerle Siempre es importante que usted sepa que nosotros nos regocijamos De poder compartir con usted este espacio Donde la palabra del Señor se difunde Se reflexiona Se comparte Y nos nutre y nos alimenta a todos Para que tengamos esta vida abundante Por la cual Jesucristo vino a este mundo Es impresionante Ver como Jesús es tan enfático Y su autoridad Para poder pedir Para poder demandar De nuestras vidas Fruto ¿Cuál fruto? Acciones 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 de amor Acciones de humildad Acciones De benevolencia Acciones amables Ese es el fruto del reino Y es lo que Jesucristo Espera alcanzar Cosechar De cada uno de nosotros Y de la iglesia toda De eso quiero conversar Con usted En esta mañana Precisamente Recordando En el momento histórico Que nos ha tocado vivir Hubo un tiempo En que la iglesia Se ocupó En demasía Con mucho celo Y a veces Demasiado desvío En defender La verdad doctrinal La verdad dogmática De hecho Se nombró Una congregación De Eruditos Estudiosos Entendidos Por así decirlo Que eran Encargados Por la iglesia De poder vigilar Controlar Que no se desaten Desvíos De la fe Que no vaya a haber Personas que salgan De la doctrina Y del catecismo Establecido Porque eran Calificados De herejes A estos herejes Se les advertía Se les llamaba La atención Que corrijan El camino Y si acaso Se mantenían En ese camino Había que torturarles Pegarles unos pellizcos Fuertes E incluso La muerte Y entonces Ahí Esto Nos trae A pensar ¿Será que la muerte Es un fruto Del reino De Dios La muerte Del ser humano La muerte Del otro La tortura La persecución La discriminación Y esto nos ha hecho Pensar y recapacitar Acerca de En qué puede Convertirse Una religión Esto no pasó Tan Desapercibido Por el pueblo Evangélico También el pueblo Evangélico Apreció Amó Mucho El poder Mantener Su catequesis Su doctrina Su cuerpo Doctrinal Bien cuidadito Sin manchas Y entonces Todos éramos ávidos De saber Quién predica La verdad Y éramos ávidos De entender Quién tiene La sana Doctrina Aunque en esas mismas Congregaciones De sana doctrina Se comían vivos Cuando había elecciones O se trataba De concursar Para el puesto De pastor Luego entonces Tuvimos que pensar No es Solamente La ortodoxia Que significa La correcta Enseñanza La limpia Enseñanza O como nosotros Conocemos más Castizamente La sana doctrina No es suficiente No manifiesta Y no refleja Lo que Dios quiere De nosotros No es el fruto Que se espera En el texto Que vimos En el evangelio Es una higuera Con hojas verdes Pero sin fruto Que actitud Tiene Jesús Frente a una higuera Ortodoxa De buena enseñanza Pero sin frutos Lo vimos en el video Jesucristo Se torna molesto Disgustado Y además Entiende que esta planta No tiene sentido De que exista Si solamente va A ser Pura apariencia Y entonces La maldice Para que no Este ocupando Más recursos Inútiles Solo por la apariencia De piedad Pero sin la eficacia Interna De dar los frutos Que corresponde Entonces Tenemos que correr Y meditar Acerca de la necesidad No solo de la Ortodoxia Sino también Lo que llaman Los eruditos La ortopraxis Es decir La correcta práctica Y es más La señal La señal Que se usa Para entender Que una enseñanza Es correcta No es Que usted repita De memoria Lo que cree Su denominación O lo que cree Su religión No es La manera Era el indicador Más adecuado De poder comprender Que su enseñanza Es adecuada Es por la práctica Por su práctica Se conoce Si la enseñanza Es sana O no es sana La ortopraxis O la correcta práctica De la verdad Entonces Consolidan Esa verdad Y esto Es lo que a nosotros En este tiempo Nos ha demandado La sociedad Como gente de fe Como gente de religión Dicen muchos Pensadores De la sociedad La religión No es un camino Que yo Tomaría ¿Por qué? Porque siempre Históricamente Sin Distinción De credos O creencias Siempre han procurado La violencia La separación La división La descalificación Y aún en nombre De esas religiones Se han hecho guerras Y todavía Las han titulado Santas ¡Ay, ay, ay! Qué doloroso Escuchar esa crítica Pero qué certera es Porque nos hace A nosotros meditar Nos devuelve A la realidad De qué tan Sana es nuestra Práctica cristiana Ahí entonces Nosotros tenemos Que tomar una decisión Si en verdad Estamos sumergidos En una religión O en realidad Estamos siguiendo El ejemplo De las prácticas Que Jesús Dejó como legado Cuando vino A la tierra Quiero concentrarme Entonces En este pedacito De la parábola De los versículos 28 al 32 Donde Jesús Pregunta a todas Las personas Le pregunta a usted Me pregunta a mí Pregunta a la sociedad Entera ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Esto de gente Que dice una cosa Pero no hace Lo que dice O que dice una cosa Y sobre esa cosa Que dice Hiere Maltrata Rechaza Discrimina Odia Sobre una teología Que piensa Que es sana ¿Qué les parece? ¿Qué les pone A consideración nuestra Esto que Lo hace Con la certeza De que nosotros Tenemos En nosotros La capacidad De intuir Cuál es el camino Correcto Y no hay Manera de equivocarnos El camino correcto Siempre va a ser El camino de la obediencia El camino de la obediencia Al mandato del amor Ese es el camino correcto El amor Es el camino correcto Y es lo que distingue Lo que hace posible Que nosotros sepamos Si estamos Por el camino adecuado O no estamos Por el camino adecuado Habla acerca De un hombre Cuenta Jesús En ese contexto Que tenía Dos hijos Se acerca al primero Y le dice Hijo Necesito que vayas A trabajar en la viña El hijo Primero le dice No quiero papá Pero después La escritura dice Que se arrepiente Y fue No necesita Ni siquiera Irle a comunicar A papá Papá estoy arrepentido No, no El arrepentimiento No se confiesa Al papá Es un acto Que se manifiesta Por los hechos Es un acto Que se manifiesta Por los frutos No se deje convencer Usted cuando alguien Le dice Perdonarásme nomás O perdóname Lo que hice Pero no manifiesta Frutos En consecuencia A ese arrepentimiento El arrepentimiento Genuino Es un cambio De comportamiento Punto Ya no lo vuelvo a hacer Se acabó Eso es todo Ni hables tanto Ni me traigas flores Quiero ver En el que en realidad Estás decidido A dejar Esos hábitos Esas malas prácticas Esas malas acciones Eso es el arrepentimiento El hijo no le dice Mucho a papá No hay conversación Simplemente va A trabajar en la viña Hay otro hijo también Y le pide lo mismo Y este hijo dice Claro papá Sí papito precioso Papito bello Cómo te amo papá Eres lindo Eres hermoso Eres el mejor padre del mundo Oh aleluya Mi papá precioso Hermoso Claro que sí Yo voy Desde luego La viña Oh papá La viña es una cosa hermosa La viña tuya Y se llena de palabrerías Pero sin embargo No apareció Por la viña No fue a trabajar Esa es la cosa Que plantea Jesús En esta farábola Y después Como está conversando Con la gente Les dice a ellos ¿Cuál de los dos Creen ustedes Que hizo la voluntad De su padre? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo aprecian? ¿Se nota esto? No es tan complicado ¿Cuál de los dos Está haciendo la voluntad De su padre? Ellos respondieron A pesar Mire de lo De lo errados Que estaban De querer Perseguir a Jesús Y descalificarlo Son capaces De responder Por eso es que Jesús apela A un sentimiento Que es como La chispa divina En el ser humano De saber Por dónde es el camino Y saber Que la obediencia Y el amor Son el camino correcto Les dice a estos Religiosos ¿Qué les parece? Ellos respondieron No hay manera De perderse Es el primero El que hizo La voluntad De papá Entonces Jesús Les dijo Claro De cierto Les digo Que así como Este hijo Que dijo que no Pero se arrepintió Y fue Así hay muchas personas Que me están siguiendo Que son cobradores De impuestos Rameras Gente de mala vida Gente que ustedes Han descalificado Han discriminado Bueno Esa gente Esa gente Se ha arrepentido Y me está siguiendo Así como siguió También a Juan Cosas que Cosas que ustedes No están logrando hacer Ay, ay, ay Eso sí fue una Una crítica aguda Y seria Contra los religiosos Querido hermano Querida hermana Me queda una cosa Que quiero compartir Con usted La vida cristiana Y el seguimiento A Jesús No se trata De tanto hablar Y de tanto adorar Y de tanto aparentar Simplemente Es hacerlo Si usted conoce Las prácticas de Jesús Si usted vio Lo que le enseñó Y si usted vio Que además se hizo eficaz En la vida De sus discípulos Porque hay gente Que se escuda Diciendo Ah, es que eso es Jesús Eso es Jesús No, no Jesús se vació En la vida De sus discípulos Y los discípulos Y discípulas de Jesús También lo hicieron Afortunadamente Nos quedó Un texto Que se llama Los actos Los hechos Del Espíritu A través De los discípulos Y discípulas Que fueron llenos De la presencia De Jesús A través De su Espíritu Santo Hay un texto Que se llama Los actos Que viene después De los evangelios Esos actos Son los que impactan Los que quedan Y los que tienen Que dar testimonio De que lo que Jesús Dijo es real Que si se puede hacer Que si podemos lograrlo Entonces querido Querida La vida de seguimiento A Jesús Es eso Solo Hazlo No discutamos No hablemos ¿Tú crees esto Acerca de esta doctrina Ah yo creo Yo creo esto Otro Diferente Bueno y entonces ¿Cuál será No 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 Acá lo que estamos Llamados y convocados Es a practicar El amor Si tu corazón Es como el mío Decía Un pastor Dame tu mano Y vamos a caminar juntos De pronto Si yo sé que A ti no te gusta Que la alabanza sea así A ti te gusta Que la alabanza sea así Eso es lo de menos Eso es secundario Lo importante es que Agarremos juntos La bandera del evangelio Y caminemos en amor Para que el mundo crea Al ver nuestro compañerismo Nuestra parcería Que el mundo crea Al ver que somos distintos Que somos diferentes Pero que nos amamos El mundo va a decir ¿Qué pasó? Es posible el amor Es posible la comunión Es posible la amistad ¡Claro que sí! Porque esa amistad Y esa comunión externa Es porque ya hubo antes Una comunión interna Mi amado Mi amada hermana Hay que marcar la diferencia Entonces si Jesús Nos quiere hacer notar Que hay una diferencia Entre dos hijos De un mismo papá Dos hijos que tienen El mismo llamado Pero diferentes respuestas ¿Cuáles son esas Diferentes respuestas? La una es de aquellos Que parecen que sí Pero en realidad No van Y las otras Son de los que parecen Que no Pero se arrepienten Y en realidad son Estas dos cosas Que yo quiero proponer Es Una cosa es Llamarse cristiano Pensar como cristiano Creer como cristiano Hablar como cristiano Pero otra cosa Es seguir a Jesús Vivir como Jesús Actuar como Jesús Hacer como Jesús Ahí se marca una gran diferencia Entre el que cree Y el que sigue a Jesús Entre el creyente Y el discípulo O la discípula ¿Cuál es la medida De saber lo correcto? Solo Hazlo Simplemente Actúa Simplemente Deja ver Que tus acciones Se manifiesten De conformidad A lo que crees Y hablas De Jesús El Señor Jesucristo En el mismo Mateo También nos advirtió Que no todos Los que entren En el reino De los cielos Serán Los que hablen Muy duro Y prediquen Muy bonito Y hagan cosas Extravagantes O de pronto Hasta eficaces Dentro De la religión Dice el Mateo 721 No todo el que dice Oh Señor Señor Como decía Este hermano Papito hermoso Lindo Claro que voy Yo soy de los que Usted me conoce Papá Que soy bien serio En mis cosas Y así ¿Cierto? No todo el que me dice Señor Señor Dice 7 Mateo 721 Entrará en el reino De los cielos Si no solo El que hace La voluntad De mi paz Solo el que hace De ahí el título De este mensaje Solo hazlo Solo hazlo Solo hazlo No hables tanto No hagas tanto ruido No hagas tanta bulla No andes pidiendo Tanta plata En nombre de Jesús Y haciendo negocio De la fe No, no, no Hazlo ¿Sabe? Este es un pedido Y es un reclamo Que hacen Especialmente Nuestros hijos Nuestras hijas En casa ¿Por qué? Porque ellos nos conocen Ellos saben Que el vestidito bonito Que nos pusimos el domingo Y la carita de alegría Y de felicidad Que pusimos el domingo No es la misma No es la misma Que se mantiene Dentro de casa Por eso es que Ellos demandan Más que nadie Solo hazlo Papá No quieras hablarme Peor aún Usar ese nombre De Dios De Jesús No, 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 no Porque no hay coherencia No hay poder No te está cambiando Sigues siendo Sigues siendo La misma persona Violenta Iracunda Sigues tratando Y diciendo cosas mal Con mamá No estás logrando Manejar tus emociones ¿Dónde está el Señorío De Jesús En tu corazón? ¿Dónde está el Señorío Del Espíritu Santo En el manejo De tus emociones? Solo hazlo Porque eso va a predicar Más duro Eso es lo que va a llenar El corazón A las personas Que están queriendo Seguir a Jesús Tremendo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino solo los que hacen Su voluntad La voluntad del Padre Que está en el cielo Y otra vez usa La palabra papá Qué lindo esto Que usa la palabra papá Porque Jesús usa También esta relación De papá Es más complicado, ¿no? Si tú tienes un jefe Que está poniendo platita Para que tú hagas un trabajo ¿Sabes lo que te va a pasar a ti? Que te vas a movilizar Y vas a hacer el trabajo Y el jefe te va a decir No me gusta así Hágalo así Y sabes lo que vas a hacer Aunque no te parezca Vas a tener que hacerlo así Porque Te está pagando Si no obedeces ¿Qué va a pasar? Afuera Si ves Afuera En este tipo de relaciones De jefe Donde yo tengo un poder Sobre ti Porque te estoy dando Una recompensa En ese tipo de relaciones La obediencia funciona Aunque Tenga que limitar Mi personalidad Tenga que alimentar Mi voluntad Por eso Jesús Pone esto en un ambiente De casa Es más difícil Que los hijos te obedezcan Es más difícil Que los hijos te escuchen Claro ¿Por qué? Porque aquí hay una relación De un compromiso Que uno tiene con ellos Como papá Como mamá De cuidarles De proveerles Si da ganas De mandarles sacando De la casa Claro que sí Pero no lo vamos a hacer Y ellos saben eso Si da ganas De decirles No, ahora si no comes Entonces Y no vas a comer En una semana Hasta que obedezcas No podemos hacer eso Mira, me desobedeciste Entonces ya no te voy a pagar El colegio No podemos hacer eso Ahí entonces En ese contexto Donde no hay jefatura Sino amor Y un compromiso De cuidado Con esa persona Ahí es donde Jesús Quiere medir La respuesta al amor Obedecemos Por recompensa Obedecemos Por miedo Obedecemos ¿Por qué razón Podemos obedecer? Porque cuando obedecemos Así puede convertirse En una carga Como carga Son muchos trabajos De mucha gente Que solamente obedece Porque es jefe Y tengo que llegar A fin de mes Y que me den esa platita Solo por eso Obedeces Qué deprimente Qué triste Se te va desperdiciando La vida Tratando de agradar A alguien Que no gustas De hacer lo que haces El contexto acá Es la voluntariedad De responder A alguien Que te ama Incondicionalmente Uy, uy, uy Ahí tenemos dos Maneras de hacerlo Abusarnos De ese amor Y ese compromiso Que tienen ellos Por nosotros Nuestros padres O al contrario Ser agradecidos Y corresponder A ese amor Con obediencia amorosa Hacia ellos Saber que agradarles A ellos Es lo mínimo Que nosotros Podríamos hacer Como hijos Para poder complacerles Bendito sea Tu nombre Señor Dios es padre Y hacer la voluntad Del padre Leíamos en el salmo 119 Tiene que ser motivo De gozo Tiene que ser motivo De alegría Tiene que ser un deleite Tiene que ser un gusto Por eso David canta Y el salmo 19 Es el más largo De todos los salmos Porque es un salmo De danzar De la alegría Y el gusto De saber que estoy Obedeciendo a mi padre En todos los mandamientos Que él me ha pedido Que lo haga Es dulce Es hermoso Es deleitoso Es una alegría Poder complacer A mi papá Eso es lo que canta David Que lindo Que gozo Que alegría Ver la sonrisa De nuestros padres O madres Cuando nosotros respondemos Correspondiendo a su amor Uy Esto es una alegría Se vuelve una comunión Y una parcería hermosa 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 Por eso es que Al final Padre dice Aunque me aduló Todo lo que me dijo De señor Señor papito Pero no fue a la viña Al final Lo que yo voy a medir Es por los frutos ¿Quién fue a la viña? ¿Quién me obedeció? Y es lo que Jesús Está proponiéndonos También En el texto de Mateo 21 Muchos me dirán En aquel día Señor Señor Y tantas cosas Y yo soy capaz De decir Jesús En español Te digo Yeshua También en griego Y Yeshua En hebreo Como quieras Te lo digo Jesus También en inglés De todas las formas Te digo Señor Señor No profetizamos Acaso en tu nombre Y no nos hicimos famosos Y hasta plata Hicimos en tu nombre No expulsamos demonios Y la gente Se quedaba Anonadada Viéndonos Hasta hicimos milagros Tuviste la campaña Que hicimos señor Y entonces Dice Jesús Les declararé Directamente Yo a ustedes Ni los conozco Jamás Han estado Dentro De mi equipo Dentro De mis soldados Dentro de mis servidores Y servidores No los conozco Aléjense de mí Pero por qué Por qué nos vamos a alejar De ti Porque han hecho mal Mire Han hecho mal El hacer Es la condición Del juicio Jesucristo Va a juzgar Al mundo A usted Y a mí Por lo que hacemos No por lo que le decimos O por lo que aparentamos Sino por lo que hacemos Y en el hacer Nosotros tenemos que medir ¿Qué es el hacer? Es estar en la viña Es estar en la obra Del Señor Es acudir Donde Él Necesita que nosotros Trabajemos ¿Dónde es esa viña? Claro que es una metáfora La viña Pero no es difícil De entender Cuál es la viña Si vemos a Jesús Metido en la viña Del Padre Lo vamos a notar A Él Notémoslo a Él Metido Donde la gente Estaba En la calle Metido Donde la gente Estaba En sus casas Metido Donde la gente Más necesitada Estaba A punto de ser Apedreada Por una manada De religiosos Hipócritas ¿Dónde Jesús Estaba metido Y qué estaba haciendo? Jesús estaba metido Donde estaban Las personas sufriendo Por enfermedades Jesús estaba metido Incluso En Las situaciones Que estaban viviendo Los romanos Aquella Aquella mujer Que estaba Con su hijita Enferma Que no era judía Pero sin embargo Necesitaba una ayuda ¿Dónde estaba Jesús Metido? Estaba metido En la obra de papá Estaba metido En la viña Y todo lo que Él hacía No se le ocurría A Él Él decía Yo hago todo Lo que el Padre Me manda hacer Eso es unidad Eso es Que haya comunión Esa es una obra Poderosa Que hace el Espíritu Santo En cada uno De nosotros En el Libro de Jeremías El profeta Jeremías Anuncia claramente Que esta obra Que Jesús Estaba trayendo Es la obra Anunciada Dentro del pacto Que Él había Anunciado Tiempos antes Dice lo siguiente Vienen días En que haré Un nuevo pacto Con la casa De Israel Y con la casa De Judá No será como El pacto Que hice Con sus padres Cuando tomé De la mano Y los saqué De la tierra De Egipto Porque yo fui Con ellos Como un marido Para ellos Sin embargo Ellos quebrantaron Mi pacto Cuando hayan pasado Esos días Mi pacto Que haré Con la casa De Israel Será el siguiente Pondré Pondré Mi ley En sus mentes Pero además Las escribiré En sus corazones Yo seré su Dios Y sabrán Que ellos son Mi pueblo Vean que interesante Esto de No solamente Creer intelectualmente Sino aterrizarlo Al corazón Para que se convierta En acción Es la obra Que hace el Espíritu Santo En cada uno De nosotros Es la obra Que Jesucristo Vino a hacer Cuando descendió El Espíritu Santo En Pentecostés Fue porque Jesucristo Había consumado La obra Y desde el cielo Le dijo al Padre Es tiempo Ya lo hice Desata el Espíritu Cumple la promesa Y trae Esa unidad Interna En cada uno De nosotros En cada una De nosotras En cada creyente Esa unidad Que hacía posible La reconciliación Interna El apóstol Pablo Tenía una división Interna Él decía Yo quiero hacer lo bueno Pero no puedo Y yo no quiero hacer lo malo Pero lo malo Es lo que termino haciendo Qué situación Tan miserable Decía el apóstol Pablo Vivo en una división Interna Quiero hacer algo Y no puedo ¿Quién me puede librar De esta Dicotomía De esta falsedad De esta distorsión Él mismo dice Gracias a Cristo Jesús Y su obra Ya puedo vivir Esta armonía Ahora en el Espíritu Ya sé lo bueno Que hay que hacer Y puedo hacerlo Porque él ha puesto Y ha escrito Sus mandamientos Para que yo los entienda Para que yo los ame Y para que yo Los practique Esta enseñanza El apóstol Santiago La dejó Muy muy establecida Para la iglesia Que él ministró Dice Santiago 2 14 Queridos hermanos Míos ¿De qué le sirve A alguien decir Tengo fe Pero si no tiene acciones No tiene obras ¿Acaso Esa fe Solo de hablar Podría salvarlo? Si un hermano O una hermana Están desnudos Ahí está la viña Y no tienen alimento Ahí está la viña Y alguno de ustedes Le dice Bueno Vayan tranquilos Declaren Crean Confiesen Reclamen Zapateen En el nombre Vayan Yo ya les oré Ya es problema de ustedes Si no consiguen Tremendo ¿No? Qué locura Coman Y confiesen Que van a comer Hasta quedar satisfechos Pero si no le Sacan Y le dan Algo necesario Si no le invitan A un almuerzo ¿De qué sirve? Dice el apóstol ¿De qué sirve Santiago? Dice ¿De qué sirve Eso tanta palabrería Y esa oración Tan loca ¿No? Lo mismo sucede Con esta fe Este tipo de fe Si no tiene obras Es una fe Muerta Querido hermano Querida hermana Estamos convocados A un tiempo Y a una generación La última tal vez Donde Jesucristo Viene por su casa Viene por su pueblo Y tienen que ser Hombres y mujeres De fe Que sean capaces De hablar menos Y hacer más Y en ese hacer más Se manifieste Que Jesús Está comandando La iglesia Está comandando Nuestras vidas Y estamos dando El fruto del Santo Espíritu En la viña del Señor Donde se nos ha convocado A trabajar En la obra Que Jesús comenzó Y usted y yo Tenemos que continuar Vamos a llenarnos Entonces de su presencia Simbólicamente A través De su cuerpo Y de su sangre Que además Nos trae también Su espíritu Vamos a celebrar La Santa Cena Amén Vamos a preparar Nuestro corazoncito Para celebrar Este hermoso Tiempo De la Santa Cena Así que Busque usted En su Biblia También Primera de Corintios 11 Del versículo 23 al 26 Para que juntitos Vayamos a la palabra Y vamos a realizar Este hermoso Tiempo De la Santa Cena Amén La palabra de Dios Dice lo siguiente Yo recibí del Señor Lo mismo Que les he enseñado A ustedes Que la noche Que fue entregado El Señor Jesús Tomó pan Y que luego De dar gracias Lo partió Y dijo Tomen y coman Esto es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Hagan esto En memoria De mí Oh bendito Padre eterno Gracias Por estar con nosotros Gracias Padre Porque estás aquí En medio nuestro Señor Padre todopoderoso Gracias Porque tu gran amor Fue plasmado En la cruz Fue plasmado En ese cuerpo En esa sangre Gracias te damos Este tiempo Padre Que el Espíritu Santo Nos siga dando El entendimiento Para poder conocer Este acto hermoso De la Santa Cena El acto hermoso Que lo hizo Jesús En la cruz Gracias Padre Porque sabemos Que tú estás Con nosotros En este tiempo Gloria a ti Padre eterno Te damos En el nombre De Jesús Amén Así mismo Después de cenar Tomó la copa Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez Que la beban En memoria De mí Amén Oh bendito Dios Todopoderoso Gracias Por ese cuerpo Gracias Por esa sangre Que nos permite Ser perdonados Liberados Padre Gracias Porque por medio También de esa resurrección Somos nuevos Creados En tus manos Padre Todopoderoso Gracias Padre Por esa salvación Gracias Por esa vida Eterna Gracias Porque esa sangre Representa eso Señor Nuestra liberación Nuestra sanidad Nuestra salvación Nuestra vida eterna Por eso hoy Te damos Toda la gloria Y toda la honra A ti Padre Todopoderoso Por esa cruz Por Jesús Por esa resurrección Gracias Padre Te damos En el nombre De Jesús Amén Por lo tanto Siempre que coman Este pan Y beban esta copa Proclaman la muerte Del Señor Hasta que Él Venga Amén Este momento Usted Ya puede tomar El pancito Repartir Con su familia Tomar También El vino Y tomar Juntos Este hermoso Tiempo Junto Con su familia Amén Que hermoso Tiempo Que hemos tenido Y la mejor manera Que nosotros Podemos Cerrar este hermoso Tiempo Del culto De la palabra De la santa cena Es con la alabanza Así que Vamos a una alabanza Hermosa Que le vamos a ofrecer A nuestro Dios Todopoderoso Que Dios les bendiga Grandemente Gracias por ser parte Del culto De Asoma Visión Amén Amén Y vamos a Agradecer al Señor Y cantarle Si te tengo a ti Porque como dice En Juan 15 Si nosotros Permanecemos en él Él va a permanecer En nosotros Así que ese sea El desafío Que nosotros Permanezcamos en él Para que seamos Ese ejemplo Para todos los demás Vamos a decirle Jesús Tú eres nuestra plenitud Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Nada deseo Señor Juntos Exaltemos y alabemos El nombre de Dios Proclamando que venga tu reino En un tiempo especial de compartir el pan de vida Con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia Culto domincal A Som Somos tu pueblo Somos tu pueblo Somos tu voz Y tu voz Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Somos tu pueblo Somos tu pueblo ¡Gracias!